Este tema yo como que no quería ni siquiera tratarlo. En los medios de comunicación, todos saben que yo tengo la posibilidad de que siendo parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, desde el primer momento que se quiso atropellar o vulnerar mis derechos de haber sido trabajadora del Ayuntamiento de Sabana Larga por más de 15 años, vamos a ponerle así, vamos a ponerle más de 15 años, que son 18. Cuando fui a solicitar mi certificación laboral para gestionar mis prestaciones laborales, me sorprendo que el incumbente, el alcalde, me prepara una certificación muy detallada, como él sabe detallar las cosas, donde en la certificación quiere expresar que yo fui durante todos esos años secretaria solamente del Consejo de Regidores. Ustedes saben lo que implica eso. Según el nuevo reglamento, se cree él, es que solamente me correspondía como prestación laboral los nueve meses que van del año para Regalía Pascual y las vacaciones correspondientes a este año. Significa eso que todos mis años de entrega, de trabajo, de dedicación, como secretaria municipal de Sabana Larga, él no los estaba reconociendo. Yo utilicé los medios que la ley me manda a utilizar y gracias a Dios, en el día de ayer, el Ministerio de Administración Pública, con todas mis pruebas, con las que llevé y las que ellos tienen, porque al haber sido la secretaria municipal de Sabana Larga por tantos años, en el Ministerio de Administración Pública reposa mucha documentación, donde yo firmaba como secretaria municipal. El alcalde a alegar que yo cobraba por nómina como secretaria del Consejo, con eso está diciendo, a usted no le toca nada. Usted como empleada, yo no tenía que indagar en tesorería por qué capítulo ni por dónde me pagaban. Solo sé que ejercía mi función como secretaria municipal. Y por eso en el día de hoy, en lo que le llegue el documento original del Ministerio de Administración Pública, estaremos depositando en el ayuntamiento lo que el ayuntamiento tiene que darme, que no voy a decir el número. Que es mucho, ¿sabe? Lo que el ayuntamiento, no que tiene que darme, lo que yo generé, yo me gané durante todos esos años. Todas mis prestaciones laborales. No quiero entrar en conflicto, si hay que entrar, entraremos, pero mis derechos, el derecho de un trabajador, el derecho de un ciudadano, nada, ni nadie puede querer opacar eso. Estamos rigiéndonos por la ley y así lo vamos a hacer. Otra cosa es, Kelvin, que el alcalde quería ampararse en el nuevo reglamento de la ley del 4108, donde dice que los empleados de confianza no tienen derecho a prestaciones laborales. recordarle a él que ese reglamento entró en vigencia en el año 2009, en el año 2009, y yo entré a trabajar en el año 2006.